Soy Beatriz, soy de Uslután y vivo en El Salvador. Soy Beatriz, soy de Uslután y vivo. Soy Beatriz, soy de Uslután y vivo en El Salvador. No deberían de ser eso, pues. Deberían de que acepten aquí el aborto en El Salvador para que las mujeres no sufran, pues. Valió la pena, pues, para muchas mujeres para que no pasen lo mismo que yo pasé. Gracias. 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 Gracias.